La pronta extinción del pago de la tenencia vehicular que estuvo vigente durante 43 años fue bien vista por ciudadanos, quienes pidieron que los gobiernos no apliquen nuevos impuestos o pagos de servicios para cubrir el hueco financiero que esta medida traerá. Porque realmente se puso desde los Juegos Olímpicos, como para ayudar al gobierno, para financiarlo. ¿Y se quedó? Sí, se quedó. Es una muy buena medida, porque eso era un impuesto que a nivel federal está en manos de cada gobierno estatal, ponerlo o no. Y es una buena medida porque eso va a ayudar mucho al bolsillo de las personas. No estaba muy informado de eso, pero pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, ustedes saben cómo está la economía, pero pues ojalá y Dios quiera que sea de esa manera. ¿Eso va a beneficiar a su bolsillo? Pues si no incrementan otras cosas, sí. Pero si lo hacen al revés, que bajen algunas cosas para incrementar otras cosas, va a quedar en los mismos. Quintana Roo dejará de percibir 280 millones de pesos el próximo año al derogar este pago, pero el recurso se subsanará con un eficiente plan de austeridad, informa el gobernador Roberto Borja Angulo. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivisión, Patricia Vázquez. Gracias.